Como amigas y bienvenidos sean todos a el no show que sale cada semana en este portal que se llama el insurgente, aún no sabemos por qué vergas y como podrán ver hoy tenemos el cuenta vergas para ayudarnos a no abusar de la palabra ¿Qué palabra? Verga Tristillos Amiguitos, ya solamente falta año y medio para que Peñanay se vaya a la verga o a su casa blanca Y la pregunta que empieza a surgir dentro de todos nuestros corazoncitos es ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente? Pues adivinen a quién se le filtró la encuesta que hizo presidencia hace un par de semanas sobre las elecciones del 2018 Y tal vez se estén preguntando al igual que yo ¿Cómo llegó ese documento a las manos de este pobre pendejo? ¿Qué pedo? ¿Te gustaría tener una encuesta súper secreta? Sí, a huevo Dame un millón de dólares si es tuya ¡Estás pendejo! ¿De qué es tu frutzi? ¡Puta, qué ofertón! Pero no se preocupen, como soy a toda madre voy a compartir la información con todos ustedes La presidencia de la república hizo su decimotercera encuesta rumbo a la presidencia 2018 Misma que se levantó del 6 al 9 de enero de este año Y que cuenta con una representatividad nacional Ya que se aplicaron 5.275 encuestas a personas mayores de edad de todo el país Lo chingón es que la encuesta de presidencia tiene un margen de error de más menos el 4% Y su nivel de confianza es del 95% Lo que quiere decir que es la mera chingona de las encuestas respecto a este tema Y la neta es un chingo de información, pero vamos a intentar hablar de lo más relevante Y lo primero que señala la encuesta es lo siguiente Como podemos ver en la encuesta el PAN ha ido fluctuando un poco Pero en realidad ha ido a la alza Mientras que el PRI va sorprendentemente a la baja Y obvio estoy siendo sarcástico Mientras que Morena ha ido subiendo en cada sondeo Y tenemos a los demás partidos que en este momento pues como que valen un poquito de verga Lo siguiente que nos muestra la encuesta es ¿Por cuál partido definitivamente no votaría usted? Y aunque no lo crean, el PRI es el partido por el que menos gente votaría Qué raro, ¿no? Si con todas sus reformas nos está yendo de huevos Después lo sigue el PAN y el PRD Que apoyaron estas reformas, pero ya no se acuerdan Este último dato no sorprende a nadie Es igual que en el estúpido fútbol Los más amados son también los más odiados A veces, con razón Pero la otra pregunta que surge al hablar de las elecciones del 2018 es ¿Quiénes van a ser los candidatos de cada partido? ¿Quiénes? Según esta encuesta, las preferencias entre militantes O simpatizantes de cada partido Nos arrojan el siguiente top 3 Aquí podemos ver el top 3 del PRI El top 3 del PAN El top 3 del PRD El top 3 de los independientes Y el top 3 de Morena Es mami Obviamente el candidato de Morena va a ser el loco peje Y el siguiente punto que toca la encuesta es Sin importar el partido político en el que milita o con el cual simpatiza ¿Quién cree usted que es el mejor candidato para la presidencia de la república? Y el peje va arriba Seguido por Margarita y después Osorio Chong Y ahora sí, si estaban parados viendo el video Que no creo porque la neta, que pinche hueva Les recomiendo que se sienten porque ahora sí vienen los sabrosos Ya con toda esta información se hacen los careos entre todos los candidatos Y se plantean distintos escenarios de la A a la L De cómo podría ser la contienda electoral Y miren los resultados Como pueden ver en el escenario A, gana el peje Pero si pasamos al escenario B, gana el peje Lo bueno es que en el escenario C, gana el peje Y en E, gana el peje Y gana el peje, gana el peje Y aquí, oh, verga, también gana el peje Oh, verga A esto se refería la CIA cuando le avisaron a principios de año al gobierno federal Que la izquierda podría quedar en el poder en el 2018 Esto si las reformas de Peña Náez no logran reducir la brecha económica Pero pues yo creo que ya todos estamos al tanto de cómo nos está yendo con las reformas De la verdura Güey, qué pedo, dije verdura, no verga Ah Pero tranquilos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Trump y el peje de presidentes al mismo tiempo O Uber verga No mames, porque dije Uber vale dos vergas Y para ser honestos, parece ser que vamos a estar en la misma situación que nuestros vecinos del norte Y vamos a tener que escoger entre la menos culera de las culeras opciones Hola, ¿me podrías dar un agrado de limón? Ah, de limón ya no tenemos, joven, pero tenemos sabor a mierda Ah, guácala, cabrón, ¿no tienes otro sabor? Eh, tenemos pri, pan, prd, morena y un nuevo sabor que se llama independiente Pero eso nadie lo pide Hmm Y ahora sí, Donald Trump se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos Después de haber tomado protesta el pasado viernes Y después de dejar un claro mensaje para todo el mundo Bueno, tal vez no lo dijo así tal cual, pero lo que dijo fue esto La toma de protesta estuvo acompañado por millones de personas Que también protestaron en contra de Donald Trump en todo el mundo Siendo la marcha de las mujeres la más representativa de todas las protestas Ya que se le sumaron muchísimos famosos Bueno, más bien famosas, porque pues es la marcha de la mujer, pero también hubo hombres Y para todos los que pensaban que la transición al nuevo gobierno de Trump no iba a ser tan radical Oh, 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 qué cómico, oh, oh, qué cómico, qué cómico El culero Trump no lleva ni una semana en la Casa Blanca y ya le declaró la guerra a la prensa Diciendo que los periodistas se encuentran entre los seres humanos más deshonestos de la tierra Obviamente solamente después de los políticos mexicanos Bueno, eso no lo dijo, pero es verdad También ya firmó una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica O mejor conocido como el TPP Mismo que le llevó seis años negociar al gobierno de Obama ¡Fuck it! Firmó otra orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos gubernamentales Para subvencionar a grupos que asesoren o practiquen el aborto en el extranjero ¡Cámara mierda! Firmó una tercera orden para congelar las contrataciones del gobierno federal Exceptuando las de las Fuerzas Armadas Y otra orden para empezar a darle en la madre al Obamacare Y en los próximos días se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Lo bueno es que el 31 de enero su presidente Peña Knight Se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca La de Estados Unidos No la de Peña, esa... Ni al caso En esta reunión van a comenzar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Pero para ser honestos no estamos seguros de si esto es algo bueno o malo Y pues a ver cómo salimos parados de esta, mi guas ¡Rota! ¡Ya te tengo! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! Y de nuevo les vamos a tener que contar no tan en chinga Siempre hay algo nuevo bajo el sol Ocurrió un hecho sin precedentes en nuestro país El pasado miércoles en un colegio privado ubicado en la ciudad de Monterrey Un alumno de secundaria introdujo un arma de fuego a su escuela Y disparó en la cabeza a dos de sus compañeros y a una maestra Justo antes de cometer suicidio Ya a estas alturas la mayoría estamos enterados de cómo sucedió todo Se habló de un chico con una condición emocional inestable Con acceso y actividad en redes sociales Se habló de grupos en redes sociales que inducen a este tipo de actos violentos Se habló sobre la seguridad en las escuelas Del acceso a las armas por parte de los jóvenes Y pues en resumen se habló de muchas, muchas cosas ¿Pero por qué no se habló de la negligencia con la que la gente joven accede a las redes sociales Sin ningún tipo de supervisión o filtro? El internet es la calle señores ¿Ustedes dejarían a sus hijos todo el día en la calle sin ningún tipo de supervisión? Y para acabarla de chingar la noticia se hizo acompañar por un video bastante gráfico De los acontecimientos ¿Qué de la verga? Este tipo de videos orían encontrarlos únicamente las personas que las buscaban ¿No te aparecían en el Facebook mientras andas de stalker cuando estás cagando? Si conoces a alguien que compartió el video por favor dile que es un pendejo sin criterio Y si tú compartiste el video pues El 19 de enero se concretó la extradición de Joaquín el Chapito Guzmán Y aunque la extradición y el juicio en Estados Unidos era algo muy esperado por un chingo de banda La fecha en la que ocurrió no deja de ser muy llamativa Por no decir sospechosa Y es que se podría interpretar como un regalo de bienvenida a Donald Trump por parte del gobierno de México ¿Qué mejor regalo de bienvenida que al llegar a tu casa nueva tu vecino el buen pedísimo Te haya dejado una medallita y un pinche pastelazo? Pero en realidad el regalo fue para Obama quien se trajo el pastel y se llevó la medallita puesta Con este acto México no le está haciendo ningún favor a Trump Que no tuvo más que alegrarse al enterarse de la noticia Y pues la neta mejor que el Chapo ya no esté en México No fuera a ser que se escapara de nuevo Y es así como nos despedimos todos los mexicanos del Chapo Y como han sido semanas muy dificilillas amigos Les queremos recomendar una pinche peliculota chingona Your Name ya se convirtió en la película de anime más taquillera de todos los tiempos Quitando de su trono al viaje de Ichihiro de Hayao Miyazaki Y pues si un día no tiene nada que hacer pues les recomiendo que la vean Y ahora si se rompió una jerga amigoas Les mandamos miles de millones de besos en la boca Esperamos que le den like y compartir Y pues tal vez nos veamos la próxima semana en El no show de Nos vemos luego Ya se acabó el show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!